Gracias. Bueno, seguimos en Despertando los Sentidos y hoy en el Día Nacional del Perro voy a tener nada menos que en línea a Carlos Botindari, él es director de Relaciones Institucionales de la Escuela de Perros Guía, Argentina, y un rol súper importante justamente en el día de hoy para festejar este día, ¿no? Hablar con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Susana, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Bueno, felicitaciones por toda la labor que venís haciendo desde hace más de 10 años, ¿no? Sí, exactamente. Este año cumplimos 10 años de aquella noche loca que se nos ocurrió empezar con esta actividad, que como siempre digo y repito en muchas notas, si hubiéramos pensado un poquito en lo que nos metíamos, tal vez no lo hubiéramos hecho. No, pero qué lindo trabajo para decirte en palabras, porque antes, ¿cómo hacíamos para tener estos perros? Ahora los podemos capacitar, los capacitas acá en Argentina, pero antes, ¿de dónde venían los perros? Sí, exactamente. Antes los perros venían de Estados Unidos, de la LiderDoc, que también es una escuela fundada hace unos 97 años, tiene de existencia, fue fundada también por gente del Club de Leones, y venían perros de Estados Unidos a Latinoamérica. Y ya hace unos 11, 12 años que no se entregan más perros a países de Latinoamérica, países en subdesarrollo o emergentes. Y en aquella oportunidad, nosotros, desde el Club de Leones, que tenemos talleres para ciegos disminuidos visuales, nos dimos cuenta de la importancia que significaba tener un perro guía para estas personas que se valen solamente de un bastón y de la buena voluntad de las personas que tengan a su lado, que las quieran ayudar. Y ahí dijimos, ¿por qué no hacerlos nosotros, no? Como lo hacemos todos los argentinos. A veces las cosas un poquitito atadas con alambre y algún clavito y ahí arrancamos. Y comenzamos con, primero trayendo los primeros perros para esta, que son perros que provienen de una línea de sangre especial. ¿Qué raza? Quería preguntar justamente qué raza es la preferida, ¿no? Para estos perros guía. En realidad, nosotros usamos labrador y golden retriever. Y nuestra primera experiencia de perros la hicimos por indicaciones de escuelas de Europa. Hicimos la cruza entre golden y labrador. Macho golden y hembra labradora. Que, según dicen, y nosotros en un poquito lo hemos experimentado, tienen algo más de inteligencia que cada raza en sí misma. Son más humanos dependientes. Más humanos dependientes, exactamente. Totalmente humanos dependientes. Y ahí nosotros en la primera línea de nacidos, nacieron siete cachorros y solamente elegimos dos. Que fueron coco y canela, que fueron nuestros dos primeros lazarillos, nacidos, criados, adiestrados y entregados en Argentina. ¿Y esta es la única escuela guía en Argentina? Sí, 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 es la única. Es la única. Es la única que tiene, además, nosotros tenemos una certificación internacional. Es una federación internacional que nuclea las escuelas de perros guía que trabajan con protocolos especiales. Es la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía con sede en Londres. Y nosotros conseguimos esa membresía ya en el 2013. ¿Cómo es el trabajo de este perro guía con la persona descapacitada, con la persona ciega? ¿Cómo lo ayudan? Contanos un poquito. En realidad, como decimos nosotros y como lo dicen los ciegos que tienen perro guía, esos son una prolongación de su cuerpo, ¿no? Porque el perro son sus ojos. Nosotros tenemos un usuario, Pablo, que una vez en una entrevista lo describió perfectamente y dijo, el perro guía son mis ojos. Y eso, la verdad, que se ha ido extendiendo como una mecha en todo el mundo. Y todo el mundo habla de los ojos de las personas ciegas que son sus perros. Y en realidad es eso, el perro guía, además de ser su compañero, su amigo, es el perro el que elige a la persona ciega. Esto es increíble. Nosotros vivimos todos los años en los cursos de adaptación. Ese momento que, yo ahora lo cuento y me emocionó. Me emociono porque es maravilloso ver cómo nosotros presentamos a distintas personas perros, se los vamos largando de a uno, y ellos solitos eligen a quién va a ser su conductor. Nosotros, previamente, ya vamos viendo qué perro es el que podemos preparar para cada uno por su personalidad, por su trabajo y demás. Bueno, y ahí se forma el binomio. Y este perro, a lo largo de la vida, que dura entre siete u ocho años, el trabajo útil con la persona ciega, después nosotros lo pasamos a jubilación, porque ya puede estar un poquito cansado, ya no tiene ganas de marcar. Este perro lo ayuda en todo, en subir y bajar un cordón, buscar una rampa para discapacitados, encontrar una puerta, decirle al perro, sacame de acá, y el perro te saca del lugar donde estés, marcame una silla y te marca una silla vacía, así sea en un restaurante, en un bar donde se encuentre, entonces la persona ciega se acerca donde el perro le marcó la silla, y solamente con qué preguntar, está ocupada, si nadie contesta, es porque la silla y la mesa está vacía, entonces se puede sentar. Y después alcanzar los objetos que se le caen, marcar los objetos en altura, a veces vienen, ahora ya no tanto, pero todavía existen algunas casas que tenían esos viejos aire acondicionados muy grandes, que salían fuera de la línea medianera, a baja altura, y si venían caminando se podían golpear, pasar por en Argentina, igual que en Europa, se acostumbra a tener muchos cafés y muchos barcitos con las mesitas y las sillas en la calle, en la vereda, entonces a veces los chicos, como le decimos nosotros, independientemente de la edad que tengan, para nosotros son los chicos, los usuarios, a veces les preguntamos, ¿sabés por dónde pasaste? No, y ellos no pueden creer por dónde pasaron, o de repente venir caminando por una vereda y encontrarse que hay un pozo porque están haciendo una reparación, o que un inescrupuloso dejó el auto estacionado sobre la vereda y ellos no pueden pasar, entonces el perro se detiene, la persona le dice camina y el perro no va a caminar, entonces ellos ahí despliegan su bastón, pueden detectar que hay un obstáculo, entonces con la sola orden de decirle, bordea, el perro bordea el obstáculo y lo saca del lugar, bueno, en todo lo que ellos harían, si vieran, esto lo hace el perro. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención, que es algo que nos resulta hasta difícil a nosotros, es poder levantar una tarjeta de crédito, y que estos animales lo pueden hacer. Sí, y monedas, es increíble. A veces nosotros tenemos que levantar una moneda sobre un piso muy liso y si las uñas no lo permiten, no podemos. O levantar una tarjeta de crédito, que hay que mojarse los dedos para poderla levantar, y el perro lo hace, es increíble. Más allá de alcanzar las llaves, alcanzar el celular, levantar una billetera, viajar en colectivo, por ejemplo, y ir directamente al primer asiento, que es donde ellos se deben sentar y ubicarse debajo del asiento, viajar en avión, bueno, en subte, subir y bajar. Y hay alguna adaptación desde el momento que la persona va a adquirir ese cachorro o ese perro adaptado, ¿no?, con este guía. ¿Ya se lo llevan a su casa o hay como un previo adaptación? No, no, hay un, nosotros le llamamos el curso de adaptación, el adaptativo, que se realiza en instalaciones de la escuela, ellos se alojan en un, hay una serie de duplex en un lugar hermoso, en un parque hermoso, y ellos alojan, cada uno de ellos, en un duplex, la primera semana, durante 30 días, la primera semana tienen un trabajo teórico y práctico con un perro que nosotros denominamos perro blanco, que es un perro entrenado como lazarillo, pero que no va a ser lazarillo de ninguno de ellos. Y ahí le enseñamos a colocarles el arnés, a acicalarlo, a reconocer el animal en sí mismo, y después de una semana de este curso teórico, ellos conocen a su perro, se forma el binomio, y después durante 20 días hacen un trabajo de adaptación para aprender a conducir. Bueno, y eso forma parte de su vida, y me imagino lo importante que es para esa persona, en todos los aspectos, y para vos, en lo profesional, poder hacer este vínculo, ¿no?, de amor, porque esto es muy solidario. Sí, en realidad es como, yo lo dije muchas veces, ¿no?, a nosotros, a todos los que trabajamos en esto, a mi familia, a mi esposa, a los amigos que estamos en el club, y demás, esto nos cambió la vida, porque es como, mirá, la primera vez que hablé con la Federación Internacional, a Inglaterra, me dijeron, si ustedes están en condiciones de devolverle la vista a una persona, y no quitársela nunca más, ahí podemos empezar a hablar que ustedes tengan una escuela. Y vos sabés que yo no entendía lo que me quería decir. Y volví, pregunté a qué se refería, y ahí después, obviamente, esa es la meta, ¿no? Nosotros a ellos le damos un perro, y a los 7 u 8 años ese perro hay que jubilarlo, y hay que reponerle el perro. Porque si yo le quito a ese perro, lo vuelvo a dejar ciego. Y es increíble. Me imagino el amor que se debe dar entre esas dos personas. ¿Y ustedes reciben donaciones, Carlos? No muchas, muy pocas. Nosotros, los usuarios, tienen que cubrir el costo del primer perro para después poder obtener en forma gratuita todos los perros a lo largo de su vida, que puede ser entre 8, 9 o 10 perros, depende de la edad que estas personas tengan, y hasta que ellos decidan seguir teniendo perros. Y ese costo ellos lo consiguen a través de donaciones que se generan a través de eventos de los clubes de leones. Los clubes de leones lo toman como una obra de servicio. Entonces, a través de eventos que se generan, y reuniones y demás, ahí ellos consiguen los fondos para cubrir el costo del perro. No, porque estoy mirando qué importante es el tema de los alimentos, y veo en pantalla Royal Canning, que están, o sea, alimento premium si hay, es esta marca, ¿no? Sí, para nosotros, en realidad, para nosotros es importantísimo, muy importante. Si no fuera por Royal Canning, yo creo que la escuela no podría existir. Desde que comenzamos, tuvimos una charla, hace de estos ya casi 10 años, sin saber qué era lo que nosotros íbamos a hacer, y con una pequeña intención de querer hacer algo. La verdad que nos dieron la derecha, y dijeron, los vamos a apoyar. Es una obra muy levable, la que ustedes quieren hacer, y desde entonces están con nosotros, y recibimos todos de ellos un apoyo, no solamente la comida, ¿no? Esta entrevista que ahora estamos haciendo fue generada por una agencia de publicidad, que se contactó con ustedes para poder tener esta entrevista, y, bueno, todo lo que nosotros necesitamos para el trabajo con los perros lo tenemos a través de ellos. Bueno, felicitar entonces a la gente de Urban Co., a Dana Forte, que me puso en contacto contigo, con la escuela, y además a Royal Canning, obviamente, porque si es el apoyo de tu escuela, me imagino lo importante, y el trabajo conjunto, ¿no? No, y no solamente eso. Mirá, Royal Canning, por iniciativa de ellos, a través de unos comentarios que nosotros le hicimos, los usuarios tienen como una especie de tarjeta de bono, donde ellos se acercan a la veterinaria más cercana a su domicilio, y con esa tarjeta de bono ellos pueden retirar el alimento para sus perros con una bonificación tan importante que es casi gratis. Ah, bueno, importantísimo, entonces. Y felicitarte, Carlos, en el Día Nacional del Perro por la nota de Infobae, ¿no? Teníamos que haber comenzado por qué este Día Nacional del Perro. Y el Día Nacional del Perro se debe, en realidad, es en honor a Chonino, que fue un perro policía que ingresó al área de perros de la Policía Federal en el año 77, y fue entrenado durante un año, un año y medio, empezó a trabajar para, en los estadios para cuando fue el Mundial del 78, y es un perro que estaba entrenado como los perros policía para hacer defensa en situaciones de peligro de algunas personas o de su instructor. Y, bueno, un día en cumplimiento del deber de su instructor, se antepuso ante una balacera y perdió la vida. Entonces, ahí se conmemora en honor a él el Día del Perro Nacional. Bueno, Carlos, fue un placer, realmente, los que amamos a los animales y sobre todo a los perros, felicitarte por esta gran labor, se nota que lo haces con mucha pasión y muchas satisfacciones, así que, nuevamente, agradecerte tu espacio y a la gente de Urban Co y a la gente de Royal Canning también por la nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos contactado, estamos a su disposición, cuando quieran venir a visitar la escuela, las puertas están abiertas. Yo te mando un saludo muy grande a vos, Susana. ¿La escuela dónde está? ¿En Quilmes? En Quilmes, en Quilmes, sí. Es muy fácil de llegar, solamente en el Google Maps hay que poner Escuela de Perros Guías Argentino y llegan por la autopista muy fácil. Bueno, tenés todas las redes sociales perroguía.com.ar, Instagram y Facebook. Y www.perroguía.com.ar que es la página oficial también. Bueno, Carlos, con vos me despido, despido hasta el próximo martes si Dios quiere en Despertando los Sentidos con este nuevo formato yo me quedo en casa. Gracias. 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 Gracias.